Bueno, es una paciente de 76 años, hipertensa dislipénica sin antecedentes cardiovasculares, que concurre ayer al hospital a hacerse una ergometría de control, porque le pedían por el tema de la cuajín, que tiene una ergometría. En la ergometría intercurre con una taicaria ventricular sostenida, autolimitada, que no la descompensa hemodinámicamente, no tuvo ángor, solo un poco de mareos durante la arritmia. Esta es la ergometría, tuvo ritmo sinusal, llegó a 5,2 metros con una frecuencia de 147 latidos por minuto, y posee fuerza inmediata y hizo una taicaria ventricular sostenida, autolimitada, y luego episodios de TV no sostenida, en algunos refirió mareos y palpitaciones. Este es el electro de la taicaria ventricular. Bueno, ahí tiene más de 150, es decir, como 170, 180 frecuencias, ¿no? Por ahí. Muy bien. Bueno. ¿Cuáles son los motivos? Sí. ¿Se decide internar para estudiar un poquito más? Este es el electro de ingreso a la guardia. Bueno, ¿a qué sigue? El ingreso tiene exámenes físicos normal y en el laboratorio unas troponidas de 9. Próximo. Bueno, el cocodograma no tiene disfunción particular y no tiene valvulopatías. Vamos para atrás, vamos para atrás por un momento. Bueno, la señora quería hacer acuallón. Vamos para atrás. La señora dice, quiero hacer acuallón. Entonces le dicen, bueno, si usted hagan tener acuallón, tiene necesidad de la biometría. ¿Ok? Bueno, la señora va a este diapositivo. Como discusión se plantea tratamiento médico más seguimiento con Holter, hacer un cateterismo para descartar enfermedad coronaria, a la acción de la de carga ventricular o colocación de SDI en prevención secundaria. Nos vemos con Lucía en la guardia. Y me dice, Lucía, ¿le hacemos una biografía? Y yo dije, sí, vamos a hacer una biografía para demostrar que tiene coronavirus normal. Y yo dije, no, va a tener enfermedad coronaria. No. Lucía coincidió también en que seguramente debería tener problemas normales, pero tenía que tener ese documento. Bueno, entonces, vamos con el que sigue. Bueno, es el mismo, pero sí, se hace que ahí. Así es, la cronografía fue normal. Bien, ¿alguien no le dio a hecho la cronografía? No. No, no, no lo he olvidado. Perfecto. No tengo que tener alguna biografía normal. Entonces, ahora lo que sigue es esto. Estudio electrofisiológico sería en relación o se ve un, no sé, en relación de qué, en relación de acuallones. ¿No lo ves? No. Me han preguntado al respecto a nada. Y volver ahora al punto uno, con las combinaciones normales. Yo, ¿qué pregabilidad me estaba haciendo esto? ¿Qué pregabilidad es que el resultado de una estimulación sea positivo? ¿No? O sea, en un momento, se supone que después de eso se viene con la estimulación. ¿Alguien cree que no hubiera que hacer nada en este fisiológico? No. Nada. Bueno, muy bien. Así que ahora se va a responder a conocerse este tipo de cosas, ¿eh? La cronografía se quería decir y fue normal. ¿Dónde viene en qué sigue? Igual, electrofisiología dice alta con beta bloqueantes. ¿Ah, dijo eso? Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Mirá vos. Beta bloqueantes y seguimiento de abonja. Muy bien. ¿No se ha creído que estaban preocupados de los electrofisiolos? No se ha creído que era una rima, una enfermedad. No se ha creído que estaban preocupados. No voy a repetir esto. Son preocupaciones cruzadas. Claro, la pregunta es, con beta bloqueantes, ¿puedo hacer algo así? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quiere decirme con una cosa ahora? ¿Que puede hacer cualquier cosa? Una torre de color, una torre de color, una torre de color, una torre de color, una torre de color. ¿Sería así? ¿Cómo sería? ¿Ahora de esta doctora Boone, usted que maneja la seguridad física? No, no manejo, no. Pero yo creo que los electrofisiólogos, si quieren inducir, van a inducir. O sea, probablemente, si un estudio ellos buscan eso, lo van a lograr. Bueno, esa sería la opción. Yo iría por ahí. Ahora que yo iría por ahí. Un poco, porque podemos hablar con nosotros. ¿Algo está en contra de eso? De decirle un lugar de un interaciente y bloquearle en calle. O por el contrario, de una manera, fíjate, porque si tiene algo que se pueda lesionar, la enferma se va a parar. No va a estar contra esta historia. No. Bueno. Vamos a tratar de hablar con el doctor Medina, a ver con... ¿Quién tiene este paciente? ¿Qué grupo es? Está en la guardia. Es del grupo amarillo. No. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.